El camino hacia el crecimiento personal y la prosperidad está a menudo empedrado con miedos y dudas que parecen infranqueables. Sin embargo, hay una luz en este camino oscuro, la fe. Esta poderosa herramienta no solo ofrece consuelo sino que también es un catalizador para la superación personal. La fe nos brinda la fortaleza y el valor necesario para enfrentar y vencer los miedos que limitan nuestro potencial. En este vídeo exploraremos cómo la fe no solo alivia el alma sino que también nos impulsa a trascender nuestras barreras internas y avanzar hacia un futuro más brillante y más satisfactorio. El miedo es una emoción humana fundamental pero cuando se descontrola puede paralizarnos y impedirnos alcanzar nuestros objetivos. Desde el miedo al fracaso hasta el temor a lo desconocido, estos sentimientos pueden influir profundamente en nuestras decisiones y en nuestra salud mental, limitando nuestro crecimiento personal y profesional. Diversas tradiciones espirituales y religiosas han reconocido durante siglos el poder de la fe para superar el miedo. A través de la fe encontramos coraje y fuerza en momentos de incertidumbre. Citas inspiradoras y enseñanzas de diversas religiones resaltan cómo la fe actúa como un faro de esperanza y una fuente de valentía inquebrantable. La fe se puede practicar y fortalecer a través de diversas actividades como la oración, la meditación, la lectura de textos sagrados y la participación en comunidades de fe. Estas prácticas no sólo fortalecen nuestra conexión espiritual sino que también nos equipan con herramientas prácticas para enfrentar nuestros miedos de manera constructiva y eficaz. Incontables individuos han encontrado en su fe la fortaleza para superar obstáculos significativos. La historia de personas que han vencido sus miedos gracias a su fe son una fuente de inspiración y una guía práctica para quienes buscan hacer lo mismo en sus propias vidas. La fe es mucho más que un refugio espiritual, es una fuerza transformadora que nos capacita para enfrentar y superar los miedos que nos limitan. Al abrazar nuestra espiritualidad abrimos la puerta a un mundo de posibilidades equipados con la fortaleza para superar obstáculos y la valentía para perseguir nuestros sueños y objetivos. En la fe encontramos no sólo consuelo sino también el poder para crecer, prosperar y triunfar. ¡Gracias!